17 de la tarde, efectivamente de la violación de una señorita de 25 años por dos sujetos, pero fue una comunicación telefónica, oral, sin documentación. La fiscal afirma que la policía no tenía el peritaje respectivo. ¿Con qué medio probatorio yo me voy ante el juzgado? ¿Con qué pericias me voy? ¿Cómo es que yo acredito que los señores son violadores? ¿Cómo? Si ni siquiera contaba con las pericias, no contaba con la cadena custodia, no contaba con la documentación pertinente. Entonces, ¿cómo es que yo podía abocarme al caso? Para la fiscal era importante determinar con precisión quiénes eran los violadores, a pesar de que ya se habían declarado autores confesos. Se necesita prueba idónea porque nadie puede vulnerar el debido proceso o derecho a la defensa. Porque ellos aceptaron, ¿verdad? Se aceptaron, por supuesto, pero eso tenía que ser cotejado con pericias. La magistrada aseguró que en ningún momento se dejó desparada a la víctima, tanto que ordenó que trasladen a la joven hasta su oficina para tomarle su declaración. Recién ahí, la fiscal que colaboró con ella, Karina Toledo, se percata que el caso ocurrió en Nazca. Yo pensando de que en ese momento se podía recopilar todas las pericias y todos los medios probatorios para poder encerrar a estos sujetos. Dijo además que el plazo de flagrancia ya había culminado. Y ya no estaban en condición de detenidos, sino de retenidos. Más aún todavía, si no se tenía la papeleta de detención. La fiscal reveló que la víctima, antes de acudir a la de PINCRI, fue a distintas comisarías, pero ninguna le aceptó su denuncia. La oficina desconcentrada de control interno de la fiscalía dispuso abrir procedimiento disciplinario contra la fiscal titular Fanny Uribe, así como sus adjuntos Karina Toledo y Elga Tirado.